Bueno, vamos a ver. El colesterol es absolutamente necesario para la vida. El que no tiene colesterol es porque está muerto o es un caminante blanco. Que para los efectos, Adrián González, buenos días, es lo mismo. Es decir, es un ser que ya no pertenece al mundo de los vivos. El mundo de los vivos necesita colesterol. Sobre todo porque si no, la actividad cerebral es imposible. Nada. Pocas veces nos dicen que el 40% del colesterol de nuestro organismo va al cerebro. Lo necesita el cerebro para trabajar. Bueno, yo me he enterado por Mundo Natural. Yo también. Tampoco crean, pero para eso está aquí Mundo Natural. Y también para fabricar hormonas. Sobre todo las hormonas masculinas. Fíjate que muchas personas, los jóvenes, sobre todo que toman medicamentos para disminuir el colesterol, cuando lo bajan en exceso, se inhiben las funciones sexuales, todo lo que es la reproductiva, porque bajan las hormonas. Y fabricar vitamina D, tanto que nos dicen la vitamina D, lo importante que es la vitamina D, sin el colesterol no la podemos fabricar. Por lo tanto, el colesterol es importante y es importante mantenerlo a raya. Ni alto ni bajo. Porque nos puede pasar factura. Bueno, la gran cuestión es que hay un colesterol bueno, necesario, hay un colesterol malo que hay que combatir. Y luego hay también una propensión en la genética a tener colesterol alto o bajo y hay personas con más riesgo o menos de que ese colesterol malo cree ateromas, obstaculice las arterias, vaya tupiendo aquello y ahí es donde viene Divecort. Sí, es muy importante en este sentido. Hay un factor genético, hereditario, que es un proceso enzimático que no fabrican y esas personas no tienen otro remedio, que no tienen forma de controlar la fábrica de colesterol. Entonces, eso tienen que estar medicados y pautados y vigilados por su especialista para siempre. Pero hay otros factores como es el nutricional, hay otros factores como es esa alimentación refinada, porque normalmente te asocian el colesterol a los embutidos. Deja usted de tomar embutidos. Si el embutido es de bellota, no hay problema. Sí, si el bollicao es portugués y lo ha comprado en los chinos, a lo mejor sí hay un problema. Ese tiene problema. No, no, y si el cerdo está criado con pienso artificial, es verdad que la carne pierde calidad y la grasa también porque se convierte en una grasa más saturada. Evidente, evidente. Entonces, es importante en este sentido saber también que los carbohidratos refinados están detrás de esos altos niveles de colesterol porque el exceso de glucosa que no almacenas en forma de glucógeno fabricas ácidos grasos de cadena corta que es triglicerídeo y colesterol internamente. Entonces, es muy importante cuidar la alimentación, movernos un poquito más, las zapatillas, no para lucirlas sino para usarlas y muy importante también apoyarnos en suplementos nutricionales como es Divecol Forte, que nos aporta esos 10 milígramos de monacolina K, responsable de disminuir el colesterol, bloquear la síntesis de colesterol, se toman dos casualidades antes de ir a la cama, el colesterol es nocturno, no vamos a tener efectos indeseables porque muchas personas cuando toman los medicamentos notan efectos indeseables, los suspenden. Sí, o a veces sienten que los tienen aunque no, pero el efecto es el mismo. Al leer el prospecto pues perciben y tienen muchos problemas relacionados con los... Y además los prospectos ahora te meten tú en un susto, dice como si tomaste un paracetamol puede tener un paro cardíaco, un ictus cerebral, una inspección de hacienda, o sea, es que bueno, dice pero vamos a ver que me está usted contando que es un paracetamol, bueno, pero por si acaso, por evitar las querellas, las demandas y tal, pues ya te meten unos sustos en el prospecto que ya todo parece que te siente mal. Sí, y lo suspenden muchas veces el tratamiento, pues que sepan que hay alternativa para disminuir el colesterol, y se llama Divecol Forte, dos calzulitantes de ir a la cama. ¿Cuánto tiempo hemos de tomarlo? Eso es buena pregunta, tres mesesitos y repetimos la analítica, porque hay que reajustar. Si ha bajado el colesterol, ¿por qué tienes que seguir? ¿O tomar solo uno quizá? Posiblemente si tienes ese factor predisponente. Si tienes ese factor familiar, conviene estar al tanto. Eso sí tienes que revisarlo, entonces es muy importante hacer sistemáticamente cada tres meses una revisión, una analítica, aunque sea de esta rutinaria, para ver cómo se está comportando el colesterol. Además es eficacísimo, es el calgonit de las arterias, que las deja niqueladas. Y además mientras duermes, ni te enteras de que trabaja. Y por ese tema de incompatibilidades, 91-446-0000, es el teléfono de Mundo Natural, ahí no resuelve dudas. 95-46-0000, porque estarán seguro, medicándose, vamos camino de cientos de miles de mujeres centenarias en Madrid. O sea, todas las personas de una u otra manera estaremos medicadas. Por lo tanto, se consulta y ya está. En mundonatural.es y son las 12, así que hasta mañana.